¡Hola chicos de Colegio Líder! Esta semana continuamos con el tema del sustantivo. La semana pasada vimos en qué consistía el sustantivo, vimos los accidentes que componen el sustantivo, cómo puede ser el género y el número. Las diferentes formas de cómo se daba el género en el sustantivo y también en el número, ¿no es cierto? Recordemos que no solamente utilizamos S para plural, sino que también utilizamos ES, CES y los artículos. Muy bien, hoy vamos a ver el tema, bueno, vamos a continuar el tema con clasificación del sustantivo. En la clasificación del sustantivo primero tenemos por su extensión. Por su extensión, el sustantivo puede ser común o puede ser propio. Común es cuando tienen rasgos generales. Por ejemplo, si yo digo silla, en todo el mundo lo que es silla, expresado de diferentes maneras, claro, pero estoy refiriéndome al mismo sustantivo, viene a qué ser, ah, se utiliza como asiento. Puede ser de diferente material, sí, pero tienen la misma función en común. No creo que algunos utilicen la silla para cocinar, no, en todas partes se utiliza para lo que es un asiento. Ahora, en lo que vienen a ser sustantivos propios, tienen rasgos particulares que me ayudan a diferenciar de los demás. Por ejemplo, si yo digo perro, ¿no es cierto?, este animalito, ¿no es cierto?, que criamos como mascota, tiene sus cuatro patitas, para, eh, jugando, ¿no es cierto?, pero yo quiero diferenciarlo de todos. Yo no voy a llamar, pues, a todos los perros de mi barrio, sino yo quiero llamar, por ejemplo, a mi perrito Firulais. Ya con el nombre Firulais, me ayuda a diferenciarlo de los demás porque tiene características propias que yo puedo reconocer. Eso viene a ser un sustantivo propio, ¿no es cierto?, por ejemplo, dice, el poeta Neruda fue muy popular. Poeta viene a ser, ¿qué?, sustantivo común, porque, ¿qué tienen en común todos los poetas? Que crean poesía, que recitan, ¿no es cierto?, y lo especial, que crean, eso es lo más importante. Entonces, esos tienen rasgos comunes, pero yo quiero hablar de uno en específico, y ese viene a ser Neruda. Me ayuda a diferenciar de todo el resto de poetas que existen, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, por su naturaleza. Por su naturaleza, el sustantivo puede ser concreto o puede ser abstracto. El sustantivo es concreto cuando su significado es independiente, quiere decir que por sí solo tiene un significado. Además de eso, el sustantivo es concreto si basta que tú con uno de tus cinco sentidos puedas percibir el sustantivo inmediatamente el concreto. Mientras que el abstracto es dependiente, porque el significado del abstracto necesita del sustantivo concreto para que nosotros podamos saber su significado. Y además, no es perceptible. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, el sustantivo concreto. Tú sabes, ¿no? Fácil, profesora, pizarra, lapicero, puedo ver, puedo tocar, lo cierto. Si yo digo música, profesora, la música no se puede ver, no se puede tocar, pero sí que puedes, puedo escucharla. ¿Y qué te dije? Basta que cualquiera de tus cinco sentidos puedas percibirlo, inmediatamente es concreto. Por eso, música es concreto, porque puedo escucharlo. Abstracto. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, belleza. Yo no puedo tocar la belleza, no puedo mirar la belleza, perdón, no puedo escuchar la belleza. Pero sí puedo mirar la belleza. Si yo digo, por ejemplo, Juanita es muy bella. Es cierto, Juanita es muy bella. Pero, ¿cómo conoces el concepto de belleza? ¿A través de quién? De Juanita. Si tú ves a Juanita, para ti eso es belleza. ¿Pero qué estás viendo? Un sustantivo concreto, ¿no es cierto? Por eso son de significados dependientes, porque necesitan de los sustantivos concretos. Por ejemplo, la lentitud caracteriza a la tortuga. Yo no puedo percibir la lentitud. ¿Pero qué sí puedo percibir? A la tortuga. La tortuga, que es un sustantivo concreto. Y lentitud, abstracto. Porque lentitud, yo puedo verlo a través de qué? De la tortuga. Yo necesito del sustantivo concreto. Muy bien. Otro tipo de sustantivos vienen a ser por su cantidad. Son los sustantivos individuales y los sustantivos colectivos. El sustantivo individual se refiere a un solo ser. Uno solo. Mientras que el colectivo se refiere a un conjunto de la misma especie. Por ejemplo, el profesor individual, me estoy refiriendo a un ser, forma parte de la mesa directiva del magisterio. Magisterio es conjunto de profesores. Entonces, eso viene a ser colectivo. Ahora, mucho cuidado entre sustantivo plural y sustantivo colectivo. El sustantivo plural, como lo dice, está escrito en plural. Utiliza morfemas flexivos. Utiliza es y utiliza ese. Por ejemplo, si yo digo perros, eso es sustantivo plural. Pero el sustantivo colectivo está escrito en singular. Profesora, ¿cómo que está escrito en singular si te hablas de varios? Sí, me habla de un conjunto, pero me estáis refiriendo a la palabra. ¿Cómo es el conjunto de perros? Jauría. La palabra jauría está escrita en singular. Si yo digo jaurías, eso es plural. Mucho cuidado entre sustantivo colectivo y sustantivo plural. Ahora, en la estructura. Por la estructura puedo tener simple. Un sustantivo simple tiene una sola raíz. Sustantivo compuesto tiene dos o más raíces. Y locución sustantiva. Locución sustantiva son palabras fijas que tienen un solo significado. Por ejemplo, si yo digo la ciudad blanca, todas esas palabras fijas son varias palabras que tienen un solo significado al final. Arequipa. Si yo digo la ciudad y los perros, todas esas palabras tienen un solo significado. Novela. ¿No es cierto? Por ejemplo, dice aquí, mientras se alejaba de su tierra, tierra es una sola raíz, no viene de otra palabra. Eso viene a ser sustantivo simple. Juan, salva tierra, salva tierra. Viene de la palabra salva y de la palabra tierra. Uno, los dos, dos o más raíces, compuesto. Leía los poemas de residencia en la tierra, residencia en la tierra. Todas esas palabras son qué? Locución, porque me dan un significado de poemario. Entonces, simple, una sola raíz, mesa, lápiz, lapicero, etcétera, compuesta, dos raíces a más, si yo digo girasol, si digo sacapuntas, lava platos, dos o más raíces, vienen a ser compuestas y locución, son varias palabras que tienen un solo significado. Continuamos con la clasificación de sustantivos y ahora tenemos por su origen. Por su origen, un sustantivo puede ser primitivo o puede ser derivado. es primitivo si nos dice que son las palabras primeras que no derivan de otras. Por ejemplo, si yo digo sol, ¿sol viene de otra palabra? No. Si yo digo mesa, ¿mesa viene de otra palabra? Tampoco. Esos se llaman primitivos. Los derivados, como lo dice en su nombre, provienen de otras palabras. Es más, provienen de los sustantivos primitivos. Por ejemplo, dice aquí, la mesa, como dijimos, mesa no viene de otra palabra, estaba sucia y el mesero, ¿mesero de qué viene? De mesa, ¿no es cierto? Este es un derivado, un sustantivo derivado. No quería atendernos, ¿no es cierto? Entonces, derivados provienen de los llamados primitivos. Ahora, tenemos clases de derivados. Por ejemplo, tenemos sustantivos diminutivos. Como le dice su nombre, voy a hablar de algo pequeño, ¿no es cierto? Por ejemplo, de lapicero puedo decir lapicerito. De pies, puedo decir piececito, ¿no es cierto? De pie. Piececito, ¿no es cierto? También puedo decir mesita, casita, ¿no es cierto? Hablo de algo pequeño. Ahora, los aumentativos. Como le dice su nombre, algo grande. Tenemos aquí, casona. Casona, ¿de qué viene? De casa, ¿no es cierto? Zapatazo. ¿De qué viene? De zapato. Aumentativos. Son derivados, como hemos visto. Despectivos. Despectivos es para hablar con desprecio. Por ejemplo, dice libraco, o sea, cualquier libro, un libro malo, por alguna manera, ¿no? Viene del libro. Poetastro, viene de poeta, es decir, para menospreciar su talento. Poetastro. Casucha, mujerzuela, hablar con desprecio. Eso vienen a ser los despectivos. Los gentilicios. Los gentilicios. Los gentilicios son para hablar de los, de donde provienen, ¿no es cierto? De las personas, cómo se llama el lugar de donde provienen. Por ejemplo, de Panamá, panameño. De Alemania, alemán, ¿no es cierto? De Perú, peruano. De Argentina, argentino. De Chile, chileno. De Portugal, portugués. Todos esos se llaman gentilicios. Los patronímicos son los apellidos derivados de los nombres. Por ejemplo, Fernández, ¿de qué viene? De Fernando. Sánchez, de Sancho. González, de Gonzalo. Hernández, de Hernando. Eso vienen a ser los patronímicos. Tenemos los hipocarísticos. Los hipocarísticos es para hablar con cariño, con cierto aprecio. Por ejemplo, Chabela. ¿A quiénes le dicen Chabela? A las personas que se llaman Isabela. Isabela, ¿no es cierto? Chabela, le dicen Chabelita. Pancho. Pancho se le dice a los franciscos, ¿no es cierto? A los que se llaman franciscos, de cariño, le dicen Panchos. Pepe, Coco, ¿no es cierto? Esos acortamientos de los nombres que vienen a ser con aprecio se llaman hipocarísticos. Ahora, hemos visto que hay diferentes tipos de sustantivos derivados. ¿Y cómo yo puedo crear un sustantivo derivado? Pues puedo crearlo también de los adjetivos. Por ejemplo, atento. Ese alumno, atento, ¿no es cierto? Atento es una característica, es un adjetivo. Yo puedo crear el sustantivo atención. De los verbos también puedo crear yo un sustantivo. Por ejemplo, de cerrar, ¿no es cierto? Puedo crear el sustantivo cerradura. Y de los propios sustantivos también puedo crear otro sustantivo. Por ejemplo, de carne, el sustantivo carne, puedo crear el sustantivo carnicero. Muy bien, entonces, veamos cómo se pueden crear y cómo podemos clasificar los diferentes tipos de sustantivos. Ahora, una cosa más, un dato importante es que en los contables, cuando hablamos de números, de cantidad, también podemos clasificar en los llamados contables e incontables. Los sustantivos contables son aquellos de los cuales yo puedo darle un número preciso. Es decir, me puedo tardar todo el día contándolo, pero puedo darle un número. Por ejemplo, si me dicen, cuéntame las sillas del colegio, ¿cuántas sillas habrán en el colegio? Pero yo puedo darle un número, ¿no es cierto? Se puede contar. En cambio, los incontables es un número impreciso, es una cantidad imprecisa. Y yo puedo utilizar otro tipo de medidas. Por ejemplo, ¿podrías contar la arena? Ni siquiera un puñado de arena podríamos contar. ¿Puedes contar las estrellas? Tampoco. Puedes contar el agua, gota a gota no vas a contar por tu caño, ¿no es cierto? Entonces, hay otro tipo de medidas porque el agua es por litros, ¿no es cierto? La arena es por kilos, igual con la azúcar, también es difícil de contar. Entonces, hay otro tipo de medidas, ¿no es cierto? Esos también son otros tipos de sustantivos. Como hemos visto, el sustantivo sigue aumentando debido a los avances tecnológicos y debido a que lexicológicamente es de inventario abierto. Esto ha sido el tema de sustantivo. Nuestra primera categoría gramatical. Muy bien chicos, del nivel número 2, vamos a continuar ahora con lo que es nuestra práctica sobre el tema de clasificación del sustantivo de esta semana. Ejercicio de aplicación. Yo voy a resolver los cinco primeros en casi la mayoría de los ejercicios y ustedes van a resolver los demás porque, como han visto, es bastante variadito. tenemos el primero que dice señala si el sustantivo es concreto o abstracto, común o propio, primitivo, derivado, simple o compuesto. Veamos el primero. Dice tristeza. ¿Tristeza qué es? Entre concreto y abstracto pues es abstracto. Tú no puedes tocar la tristeza. ¿Es común o propio? Es común. ¿Es primitivo o derivado? Es derivado porque deriva de triste. ¿Es simple o compuesto? Es simple porque no son dos raíces, ¿no es cierto? Recordemos que si es compuesto es porque tiene dos raíces mínimas. Muy bien. Computador. Computador esta vez es concreto, es común, es primitivo y es simple. Tampoco tiene dos raíces. Elegancia. Elegancia viene a ser ¿qué? Abstracto. Yo no puedo tocar la elegancia. es común, ¿no es cierto? Subtentivo común es derivado porque viene de elegante y es simple. Odio. Odio es abstracto, es común, es primitivo y es simple. Ahora, piara, conjunto de cerdos, piara, pero me está preguntando por la palabra piara. Es concreto porque los cerdos los puedes ver. Es común, es primitivo porque no viene de otra palabra y es simple. Muy bien, ustedes desarrollan los demás. Completan los colectivos de los sustantivos individuales. Vamos a poner los colectivos. ¿Cómo se llama el colectivo de ovejas? Pues, se llama rebaño. ¿Cómo se llama el colectivo de perro? Pues, se llama jauría. ¿Cómo se llama el colectivo de cerdos? Hace un momento lo dijimos, piara. ¿Cómo se llama el colectivo de mulas? Recua. ¿Cómo se llama el colectivo de res? Ganado, también se puede decir ato. Muy bien, continuamos con los otros ejercicios y ustedes desarrollen los demás. En la número 3 me dice, completa los sustantivos individuales de los siguientes colectivos. Al revés de lo que hicimos hace un momento. Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, el conjunto de ese enjambre. ¿Conjunto de qué? De abejas. Peñascal. ¿Es conjunto de qué? De piedras. Perdón, pinar. ¿Conjunto de qué? De pinos. Los árboles, ¿no? Diccionario. ¿Conjunto de qué? De palabras. Hierbario. ¿Conjunto de qué? De hierbas. Muy bien, y ustedes desarrollan los demás ejercicios. Ahora, dice aquí, en los siguientes enunciados coloque con una L si es una locución sustantiva. Ya aprendimos que una locución sustantiva son palabras fijas, varias palabras, pero que apuntan a un solo significado. Ahora, me dice también si es una oración sustantiva. Si es una oración, mínimo, tiene que tener un verbo. O si es una frase sustantiva, pues una frase sustantiva no tiene un significado solo. La vida es bella. ¿Viene a ser qué? es una locución. ¿Por qué? Es el nombre de una película. La vida es bella. Luna de miel también es una locución porque ¿qué significa? Ah, un evento postmatrimonial. Tiene un solo significado, ¿no es cierto? Los mejores amigos. Por ejemplo, los mejores amigos. No es una oración porque no tiene un verbo. Ahora, no es una locución porque no significa una sola persona, un solo significado. es que frase sustantiva. El señor de los anillos, locución, porque es una película o también el libro, ¿no? No se lo digas a nadie. Es una locución porque es el nombre de un libro de Jaime Bailey o bueno, también la película que salió de esto. Muy bien, y ustedes desarrollen así lo demás. Ya saben, si es oración sustantiva, mínimo, tiene que tener un verbo. En la 5 dice, coloca los sustantivos derivados hipocarísticos. Recordemos que los hipocarísticos, ¿qué es? Ah, los hipocarísticos eran los nombres de cariño, ¿no es cierto? Como son poquitos, yo solo voy a hacer los cuatro primeros. ¿Cómo le dicen de cariño a los Albertos? Beto, a la Roxana, Chana, a Jorge, Coco y a Jesús, Chus. De cariño le dicen así. Y ustedes, pues resuelven los demás. Muy bien, continuamos y ahora tenemos los ejercicios de rumbo a la universidad. Me dice, ¿qué opción presenta una locución sustantiva? Es decir, tiene un solo significado. Ahí está, ¿no es cierto? Que justo nos vino en los ejercicios. Luna de mía. En la número 3 dice, ¿cuál de las siguientes palabras es sustantivo abstracto? Quiere decir que no lo puedo percibir por ninguno de mis sentidos. ¿Altar? No, yo puedo ver un altar, puedo tocar un altar. La música, no puedo verla, no puedo tocarla, pero ¿qué puedo? Puedo escucharla, eso es concreto. Belleza, ¿puedes tocar la belleza? No, no, profesora, pero yo puedo decir que una mujer es bella, sí, porque es dependiendo, ¿no es cierto? Tú puedes, este, dependes de otro para poder verlo. Ese es nuestro abstracto. Dedos es concreto y gente también es concreto. ¿Qué sustantivo no es aumentativo? Caserón, corralote, bigotazo, portón y tengo islote. Profesora, islote, una isla grande, no, islote significa al contrario, isla pequeña, pero es una palabra, no es que derive de otra. Muy bien, luego tenemos aquí, sobre el sustantivo es falso, dice, ¿es modificado por el, por el adjetivo? Sí, el adjetivo es un modificador directo. Luego dice, ¿el artículo concuerda gramaticalmente con el sustantivo? Obvio, sí, no es cierto, yo no voy a decir la niño, no, tiene que ser, si está masculino el sustantivo, el determinante también tiene que estar en masculino, ¿cierto? El niño. ¿Es núcleo del sujeto? Esa es su fusión más importante. Por su estructura puede ser simple o compuesto, sí, puedo decir piedra y puedo decir sacapuntas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿carece de accidentes gramaticales? Falso, tiene género y tiene número. Señale la alternativa en la que se presentan dos nombres o sustantivos colectivos. Veamos, dice la primera, ellos fueron atacados por una jauría, solamente tiene uno, jauría. Dos alegres palomitas iban al trigal. Trigal, pero solo palomitas, no, palomitas es sustantivo plural, no es colectivo. Ella perdió una aguja en el arenal, solo uno arenal. Su verde follaje relucía a lo lejos. Follaje. El ejército pasó raudo por el cacerío. Ah, ejército y cacerío. Ejército, conjunto de soldados, cacerío, conjunto de casas. Se ha formado incorrectamente el plural. A ver, ajíes, sí, puedes también decir ajís. Buses, sí, está correcto. Álbumes, también, está bien. Carnés, también. Pieces, no. Más bien, pies, pero pieces es el plural de pieces, no. Perdón, pieces es el plural de pies, no. Pies ya es plural, porque el singular cuál es pie y su plural pies. Señálelo falso. Cólera, cura, parte, estos sustantivos son ambiguos, falso, recordando la clase pasada. Si yo digo el cólera y la cólera significa lo mismo, no. Los sustantivos mar, menú, rubí, se pluralizan agregándole es mares, menúes, rubíes. Sí, profesora, está bien, pero recordemos que menús, perdón, menú no se dice menúes, se dice menús. Los sustantivos artista, mártir, testigo, ¿se les distingue el género por el artículo? Sí, y si yo digo artista, yo no voy a saber no es cierto si es masculino o femenino, tengo que decir el artista, la artista. Todos los sustantivos sin excepción se pluralizan con ese falso. Si yo digo pared, yo no soy pared, paredes, agrego es. Entonces, ¿cuál es lo falso? La uno, la dos y la cuatro. Muy bien. La quince dice, ¿cuántos sustantivos hay en total? Veamos, yo era de un barrio que fue el primero barrio, pobre del centro, centro de la ciudad, ciudad, ella de clase alta, clase, para decir verdad, verdad, montada en un Mercedes, Mercedes, automático, dos puertas, puertas, yo bien, yo viviendo en un aguaje con un pie adentro, aguaje, pie adentro y otro afuera. Muy bien, total, nueve. Se considera una locución sustantiva, un solo significado, miel de abeja, no, poco a poco, no es sustantivo, pared de madera, eso sería una frase, no una locución, sin embargo, es una conjunción, sería cola de caballo, porque cola de caballo puede, ¿qué significar? Un tipo de peinado, ¿no es cierto? También, y luego tenemos la diecinueve que dice, es un sustantivo compuesto, compuesto quiere decir que tiene que tener mínimo dos raíces, violeta, violeta, no, hombre suelo, hombre y suelo, no, eso no tiene dos raíces, tiene una raíz y un morfema derivativo, calle suela, calle y suela, tampoco, camioncito, camión y cito, no, gira sol, gira y sol, dos raíces, esta es mi respuesta. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Primero, transcribir, ¿no es cierto? En el cuaderno la parte teórica, obviamente, lo que va en la pizarra, luego me dice en el libro lo que ya hemos desarrollado, yo lo que he puesto de ejemplos de cómo tienen que hacer, eso tiene que estar escrito en su libro, ¿y cuál es su tarea? La tarea es en el libro, ahí dice bien claro, en el libro, los ejercicios de aplicación de la página 17 a la página 19 tienen que terminar de completar lo que falta, ¿no es cierto? La lectura, que está en la página 22, rumbo a la universidad, los números pares, que están en la página 22 a la 23, todo esto lo hacen en su libro, así van a poder practicar lo que ya hemos avanzado estas dos semanas del tema el sustento. Gracias.